Música Y estamos de vuelta con más de esta emisión estelar para revisar informaciones de Venezuela y es que la conferencia episcopal de ese país pidió a la Fuerza Armada Nacional permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional. Los voceros de la conferencia episcopal alegaron que la ayuda humanitaria debe entrar al país tras el deterioro de las condiciones de vida. Reiteraron que en diversas oportunidades la Iglesia, incluyendo el Vaticano, ha pedido abrir un canal humanitario ante la crisis. Estamos en contra de todo tipo de violencia. Invitamos a la Fuerza Armada Nacional para que se ponga del lado del pueblo al que pertenece. El juramento de hacer cumplir la Constitución que hacen los miembros del Estamento Militar tiene como principal destenatario al pueblo venezolano. En conciencia no deben cumplir órdenes que atenten contra la vida y seguridad de la población. El obispo José Trinidad Fernández, quien también es el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, aclaró que esta ayuda humanitaria se guía por protocolos internacionales que buscan darle respuesta a situaciones de crisis, por lo que dirigió parte del mensaje a Nicolás Maduro. El régimen tiene la obligación de atender las necesidades de la población y para ello facilitar la entrada y distribución de la misma, evitando cualquier tipo de violencia represiva. Pedir y recibir ayuda no es ninguna traición a la patria. Antes bien, es un deber moral que nos incumbe a todos ante las carencias y urgencias dramáticas que padece el pueblo venezolano. La Conferencia Episcopal informó que Caritas mantiene el compromiso de participar junto a otras organizaciones en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria. Según la Conferencia Episcopal Venezolana, el ingreso de la ayuda humanitaria no pertenece a intereses políticos, sino a intereses de la población. Recordemos que al menos 300.000 personas están en riesgo de muerte, según los datos del Parlamento Venezolano. En Caracas, Venezuela, Maiker Giriarte Oliveros. Trabajadores públicos y enfermos crónicos se reunieron para solicitarle al régimen de Nicolás Maduro que permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Aseguran que la cifra de fallecimientos por la falta de insumos se agrava cada día ante la crisis humanitaria que atraviesa esta nación. Trabajadores públicos y pacientes crónicos se pronunciaron este jueves a favor del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela por la escasez de medicamentos e insumos en el país. Nosotros en este momento, nosotros los pacientes oncológicos, pedimos y exigimos que la ayuda humanitaria se haga lo más pronto posible porque a nosotros se nos está muriendo la gente. En el servicio donde nosotros estamos, siempre que vamos, siempre fallecen dos o tres pacientes por falta de un medicamento, por falta de un estudio, por falta de una alimentación que se requiere especial para que estos pacientes con cáncer podamos nosotros combatir esta enfermedad tan terrible como es el cáncer. López le hizo un llamado a todos los venezolanos para que apoyen el ingreso de la ayuda humanitaria. El secretario de FETRA Salud, Pablo Zambrano, catalogó la actitud del régimen de Maduro como inaceptable al negarse a la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Es inaceptable la actitud de los que ostentan el poder en este momento, en el sentido de que hace falta la ayuda del mundo, hace falta la ayuda humanitaria. Y más allá de eso, creemos que hay una gran hipocresía por el hecho de que ya hace mucho tiempo vienen recibiendo ayuda de organismos multilaterales. Zambrano expresó que el sector salud vive una situación crítica al ver morir a los ciudadanos por la falta de insumos. Asimismo, indicó que es una realidad que no se puede ocultar. Entonces, en este momento, simplemente por una condición política, con la excusa que supuestamente nos van a invadir, no quieren que llegue la ayuda al pueblo venezolano. Los trabajadores, en este momento, apoyamos la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela porque no queremos que sigan muriendo los ciudadanos venezolanos. Aseguró que la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF le otorgan constantemente insumos a los que hoy usurpan el gobierno venezolano y agregó que la corrupción se ha apoderado del sector salud. El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció este jueves las torturas y maltratos que habrían recibido sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana que se sublevaron en cotiza. A día de hoy se mantienen 918 presos políticos, más del 300% de los presos políticos que existían antes del 21 de enero. Las torturas continúan. Con esta cifra, el Foro Penal Venezolano denunció que ha incrementado las torturas contra los presos políticos, así como también las desapariciones forzosas. Los familiares de los 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en la rebelión de cotiza relataron lo que han vivido desde que fueron detenidos. No pasaron más de cinco minutos de llegar a la sede del Dijecín cuando mi esposo fue pasado al cuarto de tortura. Allí lo vendaron, le pusieron una capucha, le taparon la visión totalmente. Así duró aproximadamente dos días sentado, siendo golpeado con palos, con un bate, con manopla de metal, con cadenas. Fue pateado. Mi esposo está todo lleno de morados. Dice que lo crucificaron, es una posición que lo colocan así, y perdió la sensibilidad de las manos. No puede mover las manos como normalmente se hace. Y aparte de eso, lo torturaron psicológicamente. Le decían que iban a ir por nuestros hijos y por mi persona, que nuestros hijos los iban a matar si él no decía lo que ellos querían que dijeran. Manifestaron que los funcionarios fueron torturados para que inculparan a la oposición venezolana de las protestas contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Sí, que tenía que inculpar a María Corina, a Julio Borges y a Juan Guaidó. Y él no lo va a hacer. De la situación de cotiza. De la situación de cotiza. Él no lo va a hacer porque eso no es así. Los familiares de los 24 funcionarios explicaron los motivos que los llevaron a rebelarse contra Maduro y lo que viven en el día a día. Él lo hizo porque él quiere un cambio. Porque él quiere un cambio y porque su papá está enfermo, es diabético y no le encuentran las medicinas para su papá. Él dice, tiene aparte dos niños y él dice que su sueldo no le alcanzaba. Que el bienestar que nos están dando, que es la supuestamente caja, él prácticamente se la comía en el mismo comando porque tampoco le daban de comer. Siempre me oraba y pedía, Señor, ¿por qué tiene que estar sucediendo estas cosas acá? ¿Por qué tiene que pasar estas cosas acá? Por pensar distinto, por querer tener un país bonito, por querer vivir una vida bien. Porque mi hijo tiene sus hijos, tiene su familia y él es el sustento de nosotros, de sus padres. Al igual que todos los venezolanos, nosotros no conseguimos los alimentos. El último sueldo que cobró mi esposo fue en enero, fueron 12.000 bolívares y ellos cobran mensual. Imagínate tú cómo sobrevive una familia de cuatro personas con 12.000 bolívares. Esa es la información errónea que tiene la sociedad de que como eres militar lo tienes todo. Pues no, no tenemos todo. Nosotros vivimos en una habitación alquilada. La cama de mis niños, los dos duermen en una cama. Nosotros dormimos en una cama pequeña. Tenemos nuestra cocina muy humilde, nuestra nevera y nuestro televisor. Esos son todos los bienes que hemos podido adquirir a lo largo de 15 años que tiene mi esposo como Guardia Nacional. Resaltaron que al cumplirse un mes de la detención han podido ver a sus familiares una sola vez y en otros casos aún no han podido comprobar su estado de salud. El Foro Penal venezolano relató que de estos 24 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, 14 se mantienen detenidos en Ramo Verde y 10 en Fuerte Tiuna. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Y así hacemos una nueva pausa. Regreso a más informaciones relacionadas a la crisis venezolana.